SINCE 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 Hey, 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 que lo que que lo que que lo que? Hey mi hermano, que lo que que lo que? Hermano niña, tu sabes, dime a ver. Y entonces? Tu sabes tranquilo, trabajando aquí en el estudio, metiendo manos, tu sabes? Ya te veo ahí fajado que tu estés en esto. Ya tranquilo. Tu sabes, metiendo manos a la música. Ya. Haciendo una vaina bacana. Yo pasé por aquí que vine a, para hacerte una entrevista tu sabes que... Y tu estas moviendo el tema del nubo y esa vaina esta por ahí sonando. Ya, ya, ya. Estas moviendo esos heavy, háblame de eso, háblame de eso. Claro, no, 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 es un tema bien fuerte que yo tiré ahora mismo, se llama Quiere Nubo. Ya tu sabes la gente, ahora mismo estoy bien contento ya que la gente lo esta apoyando como se debe. Claro, claro, veo que estas trabajando en eso, estas poniendo para eso, para la música. Claro. ¿Cuáles son la gente que te están apoyando en esa vaina? Que yo veo que tu, hay una gente que te están metiendo manos en eso. Ya tu sabes, la gente que están siempre activos de lo mío, papá, ya tu sabes de lo mío. Ahí esta, www.alantescomoes.net, esa es la página, papá, que esta alante y activa, ahí pueden descargar mi tema. Ahí esta DJ Styling, el instrumental, el hombre que mete manos fuertes con los ritmos. Es que este esta trabajando en lo mío. Es el hombre de lo mío, el hombre fuerte. Ya. Ahí esta también Teo Production, ya tu sabes, allá de Equipo Extremo y Santo Domingo, el hombre fuerte en la voce. Y también, también, que no se me queden mi hermanito Alvin, papá de Yekka Records. Ya. El hombre que mezcla, tú sabes, los videos, los ritmos y alguna cosa más. Ya. Ya. El Willy, el Ron, el Cory Quieren un voto Esta vuelta loca Y nadie Esta buenísima Vamos a la Dico Dale pa' acá, dale pa' acá, ven Vamos a encender el party Esto es otro nivel, manito Llegó el chamaquito que trajo melado Scendiendo ese ritmo, bailando pegado Ponte de frente que estamos renqueado No cojo lucha, no te he sufocado Tira tus temas, pecha que un bocado Con Linger y Calle en la calle estirado No estoy pegado Ey, ¿qué es lo que es, manito? Ey, dime esto, ¿qué es lo que hay? Y entonces, ahora háblame de De los proyectos que tú tienes Los nuevos temas y Gracias a Dios, gracias a Dios Gracias a Dios, ahora mismo Se está trabajando de a duro Ya tú sabes, moviendo bien fuerte Ese tema que eres nuevo Hay otro tema por ahí que se está trabajando Bien chévere también Que se llama Anoche soñé contigo Está en un ritmo bien conmigo Anoche soñé contigo Que amanecimo bien pegado Besándonos beso a beso Como dos chicos enamorados To' loco por despertarme Para tirarme le alocao Esa mami la guasemilla Me tiene loco de aprobar Esa morena a mí me llama Me cita, me provoca Me tiene vuelto loco Con ese cuerpo es una diosa Mira, es como se camina Se debe Y me siento bien contento Bien orgulloso, tú me entiendes Es algo realmente que Me está gustando mucho Claro, claro Háblame de género ¿Qué tú dices de lo que se está moviendo En el género ahora mismo? ¿Qué tú dices de eso? De género Lo que está sonando El ritmo que ahora mismo está pegado Mira, ahora mismo El género ahora mismo Tiene una cuanta variación Ya tú sabes que El dembow ahora mismo Es algo que está rompando Que está bien contagioso Hay mucha gente Que se ha enfocado solamente En hacer dembow Hay otro que se enfoca solamente En hacer rap Ya Bueno, a mí pensar Tú entiendes Yo entiendo Que hay que estar variando los ritmos ¿Cómo entiendes? Haciendo música comercial No solamente enfocarse En un solo tema Porque uno no sabe En verdad ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que va a dar el palo? Exactamente Tú estás en la cosa ¿Tú me entiendes? Claro, claro Y nada Haciendo ritmos diferentes Que tú sabes que No, esa vaina La vaina de nubo Se está gustando Eso tiene un ritmo Bien heavy Eso ¿Cómo que se llama? Que trabajó en ese instrumental Mira, mira Ahí en ese instrumental Trabajó DJ Stein DJ Stein Es un chamaquito Que está metiendo manos Como ella Tú sabes Saludos a la gente De sazón completo Que son mi pana Todo Ya tú sabes Ya Este tema Quiere nubo Le doy gracias a Dios Gracias a mi compañero Gracias a toda la gente Que lo está apoyando 100% Se está expandiendo Bien, bien Claro Y estoy bien agradecido Con todos ustedes En verdad Sí Y ese tema También el otro Que tú grabaste ¿Dónde fue que tú Fuiste a grabar ese tema? Que suenan bien Tienen una calidad Bien heavy Bien heavy Mi hermano En la emisora Siquial FM Ya tú sabes Y esperen pronto También Videito De Quiere Nubo Croña Lirical Dale Vamos a presentarlo